A continuación verás cómo lograr aclarar las axilas en solo 3 minutos. Las axilas oscuras son un problema estético que enfrentan muchas personas. Pueden aparecer como resultado del afeitado constante o el uso regular de cremas para la eliminación de vellos, sudor excesivo, mala ventilación de las axilas, así como también por una acumulación de células muertas en la piel, desodorantes a base de alcohol y el abuso de antitranspirantes. Las personas muestran mucho más la piel durante el verano. Por suerte, hay muchas maneras naturales que pueden ayudar a recobrar la blancura de las axilas. En este video del día de hoy te mostraremos cómo puedes terminar con este antiestético problema de forma natural para el tratamiento de manchas oscuras en la piel, sobre todo en la zona de las axilas. Comencemos por ver la función de las patatas, ya que puede frotarse una rodaja delgada de papa en las axilas. También puede rallar la patata y su jugo se aplica a las zonas oscuras. Permita que sus brazos se sequen durante 15 a 20 minutos y luego enjuague con agua tibia. Repita este proceso dos veces al día y permita que las propiedades de colorantes de la papa hagan su truco. Limón Frote un limón sobre la piel y déjelo reposar unos minutos. Lave luego de 10 minutos. Aplique una crema hidratante porque el limón puede irritarle la piel. Bicarbonato de sodio Mezcle bicarbonato de sodio y agua hasta obtener una pasta espesa. Frote las axilas suavemente. Luego lávelas y deje que se seque la zona. Hacer esto varias veces por semana. El olor de las axilas puede ser neutralizado por el bicarbonato de sodio y el almidón de maíz. Vinagre Mezcle harina y vinagre hasta obtener una pasta espesa. Frote la pasta en las axilas y deje secar de 10 a 15 minutos para enjuagar luego con agua tibia. Repita este procedimiento varias veces a la semana. Este aceite es rico en vitaminas. Ponga un poco de aceite de coco en las axilas antes de ducharse. Masajee el área entre 5 a 10 minutos y lave luego con agua tibia y jabón. Repita este procedimiento todos los días hasta obtener los resultados visibles. ¿Cómo evitar las axilas oscuras? Miremos en este video algunas maneras. Pruebe con cera en lugar de depilar sus axilas. Si se afeita está en riesgo de desarrollar vellos encarnados que generen el aspecto oscuro de las axilas. La depilación con cera hace que el vello salga completamente del fulículo. Utilice aceite de coco en lugar de crema de afeitar ya que deja la sensación de piel lisa y suave. Exfolie las axilas una vez por semana para evitar la acumulación de las células muertas sobre la piel. Use antitranspirantes naturales para controlar la transpiración y mantenga el buen olor de las axilas. Las axilas oscuras pueden indicar una condición médica llamada acantosis nigricans, vinculado a la resistencia a la insulina, a la obesidad o a trastornos hormonales, ciertos medicamentos y el cáncer. Consulte a su médico natural antes de empezar con estos remedios si tienen esta condición, ya que puede provocar efectos secundarios. Si te ha gustado esta información, compártela con tus amigos y familia. Podría ser de utilidad. Gracias por visitar nuestro canal. Te agradeceríamos que te suscribieras y dejaras tu comentario. También revisa los videos que tenemos recomendados para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!